El primero lo hemos tenido con todos los técnicos y el director de Coramoca, básicamente tratando de buscar soluciones para poder minimizar el efecto que es inevitable sobre la sequía que tenemos aquí en la provincia de Payá y todo el país. Y tenemos una segunda reunión para nosotros socializar acciones concretas, compromisos, de manera institucional, para nosotros reducir el consumo de agua potable innecesario. Lamentablemente el sector agrícola va a ser muy afectado, sabemos el efecto del niño, que según las estadísticas, es de julio a septiembre que tiene proyecciones de extenderse hasta el año que viene, pero se ha iniciado antes y eso es una preocupación que tenemos aquí en toda la población. Sabemos el nivel de presión hídrica que tenemos en la provincia de Payá, que ya sobrepasa el 61%, 2.000 familias nuevas conectadas al servicio de agua potable y tenemos que buscarle soluciones puntuales y locales para poder nosotros poder desarrollar todo el aparato productivo que tenemos, especialmente la agricultura en la provincia de Payá. Sí, esta reunión se trató de socializar la situación que tenemos de escasez de agua. Nosotros dimos algunas sugerencias, como es orientación por barrios, integrando las juntas de vecinos, las iglesias, colegios, escuelas, liceos. También que haya una unidad supervisora que esté con una camioneta que diga Cora Moca supervisando los dealers que están botando agua en cantidad, las bombas de gasolina, los lavaderos ya fiscalizados, pero los informales, los improvisados en las calles para tomar medidas, comisiones por la emisora comunitaria, por los programas nuestros de televisión y además integrar a las iglesias, a todas las iglesias que a los feligreses también, que cooperen con la concientización, que es un modo de ser solidario con la población. Es un momento crítico donde todos debemos economizar el agua, almacenar el agua y tener conciencia de que no es problema de mi casa, de un barrio, sino de toda la población porque hay una escasez, hay una sequía tremenda y los niveles de agua de la presa abajo están disminuyendo constantemente. Así que hacemos un llamado, un toque de conciencia a la gente, que seamos solidarios, no abra la llave y déjela ahí, se va a hablar por teléfono, hacer otras cosas. Si es esa llave, economice. Cuando usted va a regar las flores, rocíela con la menor cantidad de agua que usted puede, lo mismo en el baño. Es decir, que todo el mundo tenemos que entrar en esta órbita, en esta situación de conciencia, de sensibilización, para que no nos falte ese líquido tan vital que es el agua.